Miguel Uribe se despachó en contra de Gustavo Petro por violencia en el Cauca. La gente vive con miedo y las soluciones no llegan. El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, hizo referencia a uno de los más recientes atentados ocurridos en el departamento del Cauca y criticó las acciones del Gobierno Nacional en relación con la seguridad en este territorio. En la tarde del 7 de junio de 2024, las autoridades de Popayán, capital del departamento del Cauca, comunicaron sobre un ataque que resultó en dos policías heridas. El incidente tuvo lugar cerca de la estación de policía, próxima al aeropuerto Guillermo León Valencia. Según los reportes preliminares, el ataque fue atribuido al Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC. Dicho evento generó que varios políticos del país comentaran la situación en sus redes sociales. Uno de estos fue el senador, perteneciente al partido de oposición Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, quien compartió uno de los videos que circulaban en redes sociales sobre dicho suceso, y aprovechó para remeter en contra del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, cuestionando las políticas de seguridad del gobierno frente al departamento del Cauca. Y es que, en dicha publicación, el congresista opositor dijo que el jefe de Estado hace presencia en dicho territorio, para aparecer en videos y salir en las fotos. Pero en sus palabras, al final del día, las acciones criminales se quedan en dicho departamento. Petro va al Cauca para aparecer en los videos y salir en las fotos. Pero el terrorismo sigue, la gente vive con miedo y las soluciones no llegan. Es momento de acciones y resultados, no mascareta. El sur del país necesita seguridad, dijo Uribe Turbay en su cuenta de X. Además, el anterior mensaje, Miguel Uribe Turbay hizo un par de publicaciones más al respecto. En una de estas, dio a entender que el jefe de Estado le preocupa más lo que sucedía en otras partes del mundo, más que lo que ocurre en el Cauca. También comentó en su cuenta de X la controversial propuesta de una constituyente que ha generado debate en los últimos días. Los colombianos no necesitamos más cuentos de constituyente, necesitamos realidades de seguridad. A parte de Uribe Turbay, una de sus compañeras de partido, Paloma Valencia, también hizo algunas publicaciones al respecto. Atención, se registraron dos explosiones en Popayán, dirigidas contra la policía del Cauca y el batallón de infantería número 7, SOS, Cauca, Ashtar, Vos también sos Cauca, publicó Paloma Valencia. De igual manera, hizo otra publicación en 50X en la que hizo un llamado por la paz de Popayán. Hoy, encontré una foto que me llenó de nostalgia, toda una vida homenajeando nuestras tradiciones y nuestra cultura. Que orgullosa me siento de ser de Popayán, pero también siento tristeza al ver que nuestro Popayán vuelve a ser azotado por la violencia. Hagamos un llamado por la paz y la unidad. En cuanto al atentado antes mencionado, el ataque en Popayán se llevó a cabo usando una rampa instalada en una bolqueta, la cual se encontraba en los hangares del aeropuerto y había sido adaptada para portar un lanza-tatú. Con esta arma, se realizaron los disparos hacia la sede de la policía en el Cauca. A pesar de la gravedad del incidente, las autoridades informaron que solo se registraron daños materiales y heridas leves en los uniformados. El general Jorge Urquijo, al mando de la Región 4, la policía subrayó la prontitud del personal policial, lo que facilitó una rápida intervención y la ubicación del vehículo utilizado en el ataque. Gracias a esta respuesta ágil, los agresores se vieron forzados a huir, activando únicamente los explosivos. Los daños resultantes se limitaron a ventanas rotas, una ventana con fisuras y restos de concreto esparcidos en el suelo. Ante estos acontecimientos, las autoridades del Cauca y la Municipalidad de Popayán ofrecieron hasta 50 millones de pesos a quien proporcione datos que lleven a la captura de los responsables del ataque. Juan Carlos Muñoz, portavoz de la Alcaldía, exhortó a la población a compartir cualquier información que facilite la identificación de los autores de estos actos violentos.